En el programa de esta semana vamos a hablar de fútbol, como hemos hablado muchas veces ya, pero de esta vez de fútbol nacional. Para ello tenemos aquí a un compañero de la prensa deportiva que es Javier Martín. Muy buenas. Hola, buenas Pedro, ¿qué tal? Y nos va a hablar pues de un blog, el blog llamado Minuto 91, que bueno, blog porque lo queréis vosotros llamar blog. Yo lo veo y veo en una auténtica página web, perfectamente diferenciadas todas las secciones, con una información de calidad, con unos artículos muy buenos y bueno, es un blog porque lo queréis llamar vosotros blog. Sí, esa es la idea, al principio profesionalización y dar cada vez un pasito más adelante. Empezamos pues ahora mismo hace como año y medio y empezamos con un diseño un poco más modesto, un poco más simple, pero bueno, nosotros empezamos a ver que iba bien, la gente pues entraba al trapo, comentaba, debatía y lo que hicimos fue pues simplemente dar un paso más. En agosto, cuando cumplíamos un año, decidimos que tendríamos que renovarla, hacerlo mucho más profesional y ahí que nos lanzamos y pues el resultado se está viendo ahora, presentándonos a los premios de 20blogs, de 20minutos.es y bueno, nos han elegido finalistas de nuestra categoría de deportes. Por eso estás aquí y vamos a explicar un poquito por qué está aquí Javi Martín hablando de Minuto 91, cuando no es normalmente lo habitual. Bueno, pues porque Javi Martín es alcazareño, como todos nosotros, como nuestra audiencia, como la mayoría de nuestra audiencia, es de la zona, de la comarca y porque tiene un blog, que es Minuto 91, del que estamos hablando, que ha sido seleccionado en el concurso del popular periódico 20minutos, que es un concurso muy importante, sobre todo para un blog como el vuestro, que es amateur, pero que, bueno, pues esto puede suponer un salto importante. Sin duda, la verdad es que es un concurso bastante importante por el volumen de gente que se presenta, sobre todo hay, se han presentado unos 6.300 blogs, entre todas las categorías, en la propia de deportes había unos 200, estábamos unos 280, hubo una votación, una votación que realmente no sé exactamente para qué ha servido, porque a la hora de elegir los finalistas nos han elegido por jurado y nada, nos han metido entre los tres finalistas junto contra otros dos competidores, que es también bastante nivel y nada, esperemos conseguir la estatuilla porque sin duda sería un impulso bastante grande para nuestro blog, para nuestra web y nada, luego después también hay un premio general, que si ganamos nuestra categoría son una estatuilla, pero el premio general costa pues de 5.000 euros y te permiten integrar tu blog como una parte de 20minutos.es, que eso pues, el reconocimiento, difusión, mucha gente se entera y esperemos que poder ganar ese premio, ya es más difícil porque es entre 60 los 60 finalistas de todas las categorías, pero bueno, a ello estamos, tenemos oportunidades y hay que ir a por todas. Entre 280, casi 300 blogs de deporte, de fútbol o de deporte en general. De deporte en general, luego cada uno tiene su temática. Elegir a tres, yo entiendo que son tres blogs con muy buena calidad, con contenidos importantes y con un mantenimiento habitual, quiero decir, no es el típico blog que se actualiza cada mes o cada dos meses, ¿no? No, ellos a la hora de valorarlo pues han tenido en cuenta el diseño del blog, los contenidos, el periodo de actualización del mismo y también pues un poco la difusión, la calidad, digamos, se han fijado un poco en todo, con conglomerado, que tuviera pues secciones diferenciadas, se pudiera ver bien los autores porque sabes que a veces en esto de internet a veces no sabemos quién hace realmente el blog y la verdad es que yo también he visto a los otros dos finalistas y tiene muy, muy buen nivel, o sea, bastante difícil conseguir el premio. ¿Qué encontramos en Minuto 91? Porque hay desde entrevistas a opinión, pero todo centrado siempre en el fútbol. Cuéntanos un poquito, ¿qué encontramos ahí? Pues Minuto 91 es, nosotros queremos que sea fútbol en todas sus vertientes. La idea nació como un poco para crear un espacio de debate de fútbol, nosotros ahora mismo vemos tertulias deportivas diarias en, bueno, en radio, en radio suelen ser algo más mesuradas, pero en televisión vemos que ahora se lleva un poco el comentarista cerrado o de un bando que grite mucho y que sea un debate pues más casi en torno a deporte pues siempre polémica, o sea, arbitral o con los jugadores, como sea. Entonces nosotros queremos alejarnos un poco de eso, queremos opinar sobre fútbol, que la gente opine, que debata, que se puede emitir cada uno su opinión desde el respeto y sin insultos y eso ahí es donde nos hemos centrado. Luego pues han ido viniendo entrevistas, hemos creado secciones porque el fútbol tiene muchas ramas, muchas vertientes y nosotros pues queremos abarcar cuantas más posibles y en eso nos centramos. Ahora mismo pues tenemos una sección que relaciona fútbol con música cuya última entrada pues es una relación entre la canción Estadio Azteca de Andrés Calamaro pues con el mundo del fútbol, Estadio Azteca es un tercero más grande del mundo y luego también pues una que se llama, te acuerdas de, que por ejemplo nos centramos en recordar a un jugador de nuestra época de cuando éramos pequeñitos, pues el último que hicimos fue Bebeto y recordarlo a través de un cromo. Lo recordamos, sacamos a la luz un poco sus éxitos, pues sus sombras también y últimamente también hemos centrado el tema en hacerlo algo más literario para darle otro aire, siempre ir renovándonos y procurar que los contenidos lleguen cada vez a más gente posible. La crítica, cuando hay que criticar a un equipo, un jugador, un entrenador y también la defensa, como el último que hemos visto del Valencia, de ese Valencia que sorprendió un poquito ante el PSG, no queréis dejar ningún palo, siempre hablando de fútbol nacional para arriba, ¿verdad? Sí, hombre, fútbol nacional, a ver, tenemos entradas de fútbol internacional, aunque pues con menos periodicidad, pero sí, si hay que criticar a un entrenador pues se hace, siempre con unos argumentos, no criticar por criticar o si hay que criticar a un futbolista o halagarlo, siempre desde el respeto y con argumentos sólidos, que no sean nimios. Hay que tener en cuenta que el periodismo deportivo, lo que intentan muchos informativos o incluso algún periódico siempre es disfrazar opinión a través de información. Nosotros directamente opinamos y queremos debatir desde el principio. Esa es la idea y no podemos hacer una crónica, por ejemplo, como dices tú, del PSG en Valencia, o movernos en diferentes registros, hacer una reflexión, por ejemplo, sobre Mourinho últimamente, nos movemos en varios ámbitos. ¿Cómo surge Minuto 91? ¿Cómo de repente cuatro amigos, supongo que amigos, porque aquí no hay dinero por medio, no es un negocio, cuatro amigos deciden poner en marcha esto? Pues surge nuestra pasión, somos amigos de la carrera, estudiábamos juntos, nuestra pasión siempre ha sido el fútbol, habitualmente nos juntábamos sobre todo en mi piso, podíamos estar discutiendo horas y horas sobre jugadores, sobre partidos, sobre lo que fuese, y a partir de ahí nos plantamos, como la situación actual es la que es, el trabajo es, digamos, escaso, decidimos montar algo por nuestra cuenta, desde la humildad, modestia, ya veríamos a dónde podíamos llegar, el objetivo es algún día poder centrarnos 24-7 en Minuto 91 y poder vivir de ello, pero hasta el momento tenemos que ir paso a paso, profesionalizarnos cada vez más, y a medida que podamos ir metiendo algo de dinero, pero de momento el tema es cero, el montante es cero, lo que ganamos o lo que manejamos es cero. ¿Y en cuanto a visitas, cómo anda Minuto 91? Cuando he dicho antes que nos queremos alejar un poco del periodismo de bufanda, que se suele llamar, nosotros somos conscientes de que ese público es un poco reducido. Entonces, lo que vamos, lo que procuramos hacer es, cada vez que nuestras opiniones sean más marcadas, siempre también con argumentos, pero que sean más marcadas, que el titular le pique a más gente, digamos, cuando usamos redes sociales para compartir contenidos, que la gente vea un titular y igual leyera o diga, pues yo no estoy de acuerdo, y se meta, últimamente cuando hemos renovado la web, en cuanto a visitas, el tema ha ido creciendo. Pero la verdad es que, por ejemplo, tuvimos entrevista a Miñambres, al jugador de Real Madrid, que dio algún título interesante, y la verdad es que estuvimos muy contentos por ella, porque en marca.com se hizo eco, y muchas páginas web, blogs referentes al Real Madrid, pues también se hicieron eco a la vez de esa noticia en marca, y la verdad es que ese día el volumen de visitas, no sabría decirte exactamente cuántas, pero yo creo que fueron en torno a 2.000, 3.000, porque para nosotros, que estamos creciendo todavía, lleva un poco tiempo de vida, pues es bastante buen dato. Bueno, 2.000 visitas están muy, muy bien, para un blog y más para un blog, amateur. Bueno, ¿qué pasa si se consigue el premio en la sección deportes, y sobre todo, qué pasaría si se consigue el gran premio del concurso de 20 minutos? De 20... Sí, 20 minutos, por tal vez. Pues si conseguimos el premio de deporte, si nos dan la estatuilla, pues nosotros ya estamos muy orgullosos de saber, por lo menos, que nuestro blog es de calidad y que puede competir con otros blogs similares. Y si conseguimos el premio en general, pues digamos que la cuantía del premio son 5.000 euros, pues seguramente intentaríamos, ya que es un capital que hemos ganado entre todos, pues invertir ese dinero en la web, mejorarla, intentar, pues a nuestros colaboradores, que son varios, y que después querría agradecerles cuando ya terminemos, pues sobre todo intentar, si podemos aportar algo a su economía, aunque sea una colaboración pequeña, pues intentar un poco empezar a mover el flujo de dinero para mejorar, siempre para mejorar y llegar cada vez a más gente. Es lo que pretendemos. Bueno, yo te voy a proponer una cosa. Si consigues minuto 91, consigue el premio grande, que nos invites al equipo de pista a pista un tercer tiempo, así, jugando un poco, ¿no? Siempre para pista a pista, siempre me tiempa. Además, te quiero agradecer personalmente porque nos hayas dado la oportunidad de también un poco demostrarnos aquí en Alcázar, porque a pesar de que yo sea alcazareño, pues la gente tiene mucho más seguimiento este programa, deporte local, lo que es más cercano, lo más suyo, y bueno, que nos estés concediendo este espacio, pues es muy importante para nosotros. Siempre la difusión es fundamental. Bueno, pues yo quiero decir que el blog realmente merece la pena para los aficionados, para los apasionados por el fútbol, porque la información la encontramos en cualquier lado, pero artículos como los que se pueden encontrar en minuto 91 es muy difícil de encontrar. O sea, una opinión, como decías tú, con argumentos y buscando un poquito remover también conciencias a veces, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de gente como Mourinho. Sí, claro, mucha gente pues se pierde en Mourinho, gente a favor, gente en contra, todos con opiniones muy sesgadas que un poco defender por defender o atacar por atacar. Hay que defender o atacar con unos argumentos y valorando el trabajo de Mourinho. No se puede pretender hablar de alguien sin conocer lo que ha hecho o sin saber sobre sus éxitos o sobre lo que no ha conseguido. Hay que siempre en base a unos conocimientos, pues argumentar y eso buscamos, eso buscamos, no buscamos otra cosa. Bueno, pues a los apasionados al fútbol, desde aquí, desde Pista a Pista, les invitamos de verdad a visitar Minuto91, que es muy fácil, porque aunque es un blog, tenéis un dominio propio que es minuto91, 91 con número, punto es. Minuto91.es, también nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, en Google+, en Google+, perdón, y vamos, estamos en todos los sitios. Si también queréis agregarnos a los, un poco los fundadores del blog, en Facebook, en Twitter, nos podéis seguir. Pues somos, yo soy Javier Martín, soy uno del 33% del proyecto. También están mis amigos Roberto Herrero y Borjo Ordóñez, que son los otros dos creadores. Y luego, pues tenemos varios colaboradores, Álvaro Escribano, David Sánchez, Julián Avilero, Cristina Ortiz, a todos ellos quiero agradecerlos y agradecerles su colaboración, su dedicación y que estén ahí diariamente con nosotros. Y sobre todo, pues, que esto va para adelante, que van a seguir colaborando, vamos a seguir creciendo. Y si alguien también quiere colaborar con nosotros y tiene una idea competente, pues que nos escriban al correo info.minuto91.es con su propuesta. Estamos abiertos a seguir creciendo. Bueno, pues mucha suerte en el concurso y en la vida en general de Minuto 91 y que esas visitas, pues, sean de 2 a 3.000 para arriba. Siempre. Muchas gracias, Pedro.